A ver, número uno, hasta ahora hemos estado tratando eso como un tema trilateral. En realidad es un tema bilateral porque estas personas, lo lamento por ellos, pero están en Chile, no están en Perú. Y por lo tanto es un problema de Chile y Venezuela. Al finalmente ha reaccionado como debía reaccionar. Este es un problema originado por el régimen venezolano, el régimen de Maduro, el régimen de Chávez y Maduro, que tenemos 5 o 6 millones de venezolanos en el resto de América Latina. Que debiera servir, pero no ha servido, para explicarle a todos los colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, nicaragüenses, lo que significa un régimen como el de Chávez y como el régimen de Maduro. Sin embargo, lo conversamos fuera de cámaras, lamentablemente no ha servido. Ahora, esto es lo que hay que hacer, que mande su avión, no sé si a Tarapacá o Arica, que le entiendo que hay un aeropuerto en Arica, y que se los lleven. Se acabó el problema. Acá no hay corredor humanitario. Es más, lo que se tiene que hacer, ya que se tiene esta noticia, a los que pasaron, apedradas o no, y están en Tacna, están en parques en Tacna, hermano. ¿Por qué una señora tacneña que me está mirando ahorita, que es mi compatriota, yo soy peruano, Tacna es el Perú, yo soy peruano, Tacna es Perú, Tacna era heroica. ¿Por qué una señora tiene que soportar venezolanos indigentes con sus niñitos, con su Biblia en la mano? ¿Me entiendes? Eso es chantaje sentimental. Ya agarró un niño con una Biblia, lo tiran por delante y atrás se están tirando pedradas. La pregunta es, ¿tú crees que realmente quieren regresar a Venezuela? No me importa. Está bien, pero no están en el Perú. Pero los que están acá, que llegaron a pasar, que estamos hablando de esta gente indocumentada. Por una cosa son los indocumentados y por otra cosa son los que tienen documentos. Pisa tu pelota, pisa tu pelota, espérate un momentito. Las cosas en orden. ¿No dicen en Brasil que el orden es progreso? ¿Qué dice el escudo de Chile? Por la razón o por la fuerza, ¿no? Por la razón y por la fuerza no entran al Perú. ¿Por la razón o la fuerza es? Por lo que tú quieras, no entran al Perú. No, no, no es un problema bilateral. Es problema tuyo chileno, como bien lo ha dicho nuestro canciller Otáro, y acá lo banco al chato, es problema de Mori y problema en Chile. Están robando en Chile. Ojo, están robando en Chile. ¿Qué cosa quieres? ¿Que vengan a robar el Perú? ¿Tienen hambre? ¿Y qué? ¿Los niños peruanos no tienen hambre? Hoy día vamos a hablar de... ¿Los han podido mandar a Argentina o a Bolivia? ¿Qué es su problema? ¿Sabes por qué? Porque hay que ser giles. ¿Sabes lo que va a pasar después? De Argentina los mandan a Bolivia y Bolivia se me mete en protezaguadero.